Bienvenido al Centro de Planificación de Comunicación Estratégica, también conocido como el Hub por su nombre en inglés. El Hub es una herramienta integral para incrementar la capacitación de líderes y organizaciones en los fundamentos de la comunicación. En la Fundación W.K. Kellogg sabemos que ser estratégicos con las comunicaciones es importante para crear el cambio que queremos para nuestros niños, familias y comunidades. En el Hub encontrarás recursos de aprendizaje para aumentar los conocimientos, la confianza y la capacidad de comunicación, como guías temáticas, videos interactivos, folletos informativos y hojas de trabajo. Un componente central del Hub es una herramienta interactiva que te guía a través de una serie de pasos y preguntas para ayudarte a desarrollar un plan y un método de comunicación estratégica. Cada lección fue diseñada cuidadosamente, basada en la anterior, para apoyar las actividades diarias de comunicación de tu organización, desde la creación de temas de conversación hasta el desarrollo de un plan estratégico de comunicación. Comienza cada lección viendo el video o repasando la presentación. Después, haz clic en cada uno de los recursos para aprender más sobre ese tema de comunicación. Puedes acceder a cada recurso por separado o a todos a la vez, haciendo clic en el botón descargar todo. Inicia y desarrolla una estrategia de comunicación impactante diseñada a la medida de tu organización. Esperamos que utilices los recursos del Hub, regreses en busca de nuevas herramientas y envíes tus comentarios. Y por favor, comparte el Hub con tus colegas y otras personas que puedan beneficiarse del que ofrece. ¡Gracias!